Ante la situación tan grave que estamos viviendo en Torralavega y por demostrar el apoyo a todos los trabajadores de la empresa Esniace, lo que nosotros queremos, el Partido Popular, lo que queremos es que sepan que Pedro Sánchez es el que ha generado este gravísimo problema a Esniace, que aboca a su cierre a una empresa de gran importancia para la comarca del Besaya. Los socialistas están demostrando ser unos auténticos expertos en crear problemas donde no los hay. A mi parecer, Torralavega no se merece el trato que está recibiendo tanto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que está dejando a la ciudad abandonada a su suerte. Y desde luego no hablemos de la actitud del Gobierno de Cantabria, que está a verlas venir. No es de recibo que el consejero de Industria convoque ahora, deprisa y corriendo, ayer y hoy por la mañana, a las empresas y a los agentes sociales cuando el anuncio del Ministerio de rebajar las ayudas a la cogeneración se dio a conocer el pasado 9 de enero. El Gobierno de Revilla ha demostrado una vez más que ha tardado en reaccionar y no ha hecho nada presionando y ayudando a las empresas del sector. Desde el Partido Popular de Torralavega creemos que el Gobierno de Cantabria debe dejar de dar la espalda a esta ciudad y asumir sus responsabilidades, de una vez por todas, dando verdaderas soluciones y no generando graves problemas. Deciros que hoy en una comisión que hemos tenido a primera hora en el Ayuntamiento de Torralavega, el portavoz y teniente alcalde de esta ciudad, nos ha hecho estas declaraciones. Nos ha dicho que el cierre de Esniace era una muerte anunciada. Entonces le hemos contestado que para abrir la empresa, el Partido Popular, cuando se volvió a abrir, intentó, cuando gobernábamos tanto en Cantabria como gobernábamos también en Madrid, que se cambiasen absolutamente parámetros y determinadas legislaciones para que se pudiese abrir. Y Esniace se abrió. Y aquí se vinieron a hacer la foto los del Partido Socialista. Pero ahora, para el cierre, son decisiones empresariales. La verdad que estamos cansados de que siempre se achaque lo mismo a todas las personas. Y lo que queremos hacer, de verdad, es un llamamiento de solidaridad a todos los trabajadores de esa empresa, a más de 500, como hemos visto en muchos medios de comunicación que pone, que van a sufrir este adebacle en su vida personal, que va a ser una temporada muy, muy dura. Nosotros lo que vamos a intentar desde el Partido Popular es buscar e intentar buscar soluciones y reunirnos con quien nos quiera escuchar y con quien nos quiera oír, para ver qué soluciones podemos hacer para que toda esta gente no se quede en la calle de esta manera tan cruel que lo ha generado el Partido Socialista, con las medidas que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el día 9 de enero. Hacer una mención que estoy totalmente en línea con Ildefonso Calderón, que sabéis que era alcalde de Torre la Vega cuando ocurrió el cierre de Esniace, y lo mal que lo pasó tanto a nivel personal como a nivel político, que sabéis que nos costó la alcaldía en Torre la Vega con esa moción de censura, y por supuesto que me ha dado todo su apoyo y que está en condiciones de poder decir que fue muy duro, que el alcalde en ese momento intentó por todos los medios hacer esas rebajas a nivel tanto de España como del gobierno regional, y de hecho es una de las posibilidades por las que volvió a abrir Esniace. Por lo cual, un saludo para Ildefonso, que acabo de hablar con él antes de entrar a esta rueda de prensa. Muchísimas gracias. Gracias.